¿Qué objetivos del Plan de Vulnerabilidad son, por un lado, reforzar y mejorar las actuaciones de comunicación y de información a los clientes vulnerables? Y, por otro lado, mejorar y optimizar el intercambio de información que tenemos con los servicios sociales de los ayuntamientos que gestionan los clientes de cada municipio. Gracias por ver el video.